A la imaginación del ser humano. ¡Jo, que es un poeta, macho! No, pobre. ¿Cómo estás? ¿Todo va bien o no? Bien, Sardá. ¿De verdad? Sí. Oye, en el disco la palabra vida aparece 27 veces. La palabra muerte, solo dos. Eso está bien, ¿no? Es maravilloso. Gana la vida por goleada. Y, por ejemplo, aparece mar tres veces. En todas las canciones del último disco de Juan Manuel Serrat, Sombras de la China. Mar tres veces, tierra una vez. ¿Dónde está una buena almeja, no? Eso sí, eso no sé si gustará tanto porque China aparece en nueve ocasiones en el disco. La palabra China. Y España cero. China nueve, España cero. Es que la escribí estando clemente todavía de seleccionador. Mira, ahora viene el de Almería. Las estaciones tienen ese no sé qué, ¿eh? Ese poema que decía estaba hecho un novillo de harapos entre sueños, cantando, etcétera, etcétera. Anda, tú también, como estás esta noche. ¡Hombre! No, es que vengo de Zamora y me voy a Zamarramala y me parece que tengo tiempo todavía. Esta frase que ha dicho seguro que es de una obra de teatro o de algo para ti. No, 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 Zamarramala es un sitio cerca de Segovia donde mandan las mujeres una vez al año, que esto está muy bien. ¿Cómo? Tendría que mandar un poco más, ¿no? Como aquel que dice, abuelo, estamos en Cuencalajara. Sí, también me hubiese gustado este nombre. Este también me hubiese gustado. ¿Qué obra de teatro era aquella en la que el protagonista se ponía en su... estaba siempre en la habitación de su casa? Sí. Y el mayordomo le decía, estamos en la estación tal, como si estuviesen... Eso es, él lo hizo hasta debajo de un almendro. ¿De Javier Poncello? Sí, Javier Poncello. Un hombre que no se movía de casa. Se estaba en la cama, por un desengaño amoroso se quedaba en la cama y le iban, y viejaba. Y entonces el mayordomo le decía, señor, llegamos a Miranda de Ebro. Y entonces le traigo los productos de Miranda de Ebro y... Mantecadas de Astorga, pam, entraban las mantecadas de Astorga. Es... Qué ternura. Muy bien. Y el tío no se movía ahí. Vamos a ver, mire, y aquí está usted ahí y usted que es vendedor, ¿no? Sí, yo soy... Representante. Representante de Bombillas. Ah, sí. Sí, sí. Pues bueno, es que no tiene ninguna relación con lo que yo quería decirle ahora, que es que vamos a ver un fragmento. Sí. De un clip del último disco de su mamá, Anel Serrat. Bueno, pues igual, ¿eh? Claro, lo vemos. No, princesa tuya, tú no has nacido para pasar las fatigas que yo pasé, sacándole el dobladillo a un miserable salario que no alcanza a fin de ver. Yo he dicho antes que no tenía nada que ver, yo creo que sí que tiene que ver, porque las bombillas, a él una vez cuando hizo esa canción se le encendió la bombilla y entonces yo creo que sí que tiene que ver. Muy bueno, que lindo, me impresiona a veces, ¿eh? Bueno. Bueno, a veces no esta, pero en otras ocasiones me ha impresionado. En su mamá, Anel Serrat, podemos decir que han cambiado más, lo digo porque pasa un tren en este momento, observen ustedes la... En estos... Pongamos que tienes... ¿Qué vas a tener o que has tenido? 50 años. Sí. En estos 50 años se ha cambiado más. Han cambiado más los trenes que las personas. Anel, no sé si esto es bueno, malo, si era necesario, si los trenes debían evolucionar, pero han cambiado más los trenes que las personas. Sí. Digo yo. Sí, 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 sí. Oye, me estás... Son mucho más... Son mucho más cómodos. Me estás vacilando. Son mucho más cómodos. Son mucho más cómodos. Son amanecer a la... O sea, va, le vamos comentando cosas. Él hace su comentario, jocoso, se lleva el gato al agua, el aplauso de propios y extraños, del público, tú lo... A ver, vamos a... Serrat lo tiene chupado. Yo estoy jugando en campo contrario. ¿Qué campo contrario? Campo contrario. Sí, estoy de visitante. Dime. Local. Sí. Dos pa' uno. Sí. No, bueno, pero yo... Bueno, uno y medio pa' uno. Entonces, tengo que estar vigilando la cosa. Pero ¿por qué? Porque sí, porque hay que ir jugando, ¿no? Sí. Pam, 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 esperando que vengan y tú... ¿Y si puedes sales al contraataque? Eres un tímido, es un tímido. Eso es verdad también. En el fondo lo soy. Pero ¿cómo puede haber tanto tímido que se dedique a tareas públicas, a estar en un concierto más corte que da, ver un estadio lleno de gente y salir ahí y decir, ahora voy a cantar. A mí siempre me ha parecido, lo he repetido aquí en alguna ocasión. ¿Quién te ha dicho a ti que los ves? Bueno, sería tremendo. Yo siempre he pensado que si los días aquellos, no lo he pensado, lo he visto, lo he comprobado en mis propias carnes, cuando en lugar de estar a oscuras el público está iluminado por la razón que sea, porque es de día, por ejemplo, pongamos. Sí. Entonces se pone una sensación curiosa, porque descubres aquellas cosas que en la oscuridad no te niegas a descubrir. Por ejemplo, empiezas a ver a uno que se mete el dedo en la nariz. Tú tienes a un tío delante, entonces tú estás cantando... Y tiene un brulgándose en la nariz. Pero porque tú has conseguido que el tío entre en una abstracción, está escuchando la canción y me acuerdo cuando era... No, porque es un guarro, porque es un guarro y se mete el dedo en la nariz. Luego cuando estás tocando en un local y hay gente ocupada en otros quehaceres distintos a escucharte, también te ha dado un cierto corte. No porque no te guste verlos, bueno, no te guste que la gente disfrute. Sencillamente porque tú estás pensando que todos están pendientes de ti. Sí. Y no es cierto. Cada uno a la suya. Cada uno a la suya. Pensando de mañana tengo que hacer tal, tal, ya. No, 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 pensando mañana tengo que hacer ahora. Tengo que hacer. Tengo que hacer tal. Al quehacer de ahora. Ya. O sea, que no te creas que es suerte que uno canta teniendo al público oscura. Si no, sería realmente mucho más difícil. Y esto lo dice Serrat, que ya está por encima de modas, de tendencias, de críticas y de todo. De modas, sí, de modas siempre. Has pasado de todo, ¿eh? No, lo que pasa es que tengo un concepto yo de la moda muy... Yo creo que todo ser humano puede estar a la moda siempre cumpliendo solo una condición. Que se quede quieto. O sea, tú te quedas quieto y en cualquier momento la moda pasa por donde tú estás. Va volviendo, ¿no? Sí. No, vuelve o va y viene. Sí, yo creo, hombre. Va, y te pillas siempre. Hay que ver, qué lindo. No hay que ser esclavo de nada. Ah, no. Y la moda también a veces es una esclavitud. ¿De el amor, tal vez? ¿De el amor? Bueno, es diferente. ¿Del sexo? Tampoco, ¿eh? A lo fuerte no, ¿eh? Hola. Siéntese, señora. Siéntese. Usted es Ponce Rá, ¿verdad? Sí, ¿cómo está? Yo soy Penélope. No hay derecho. No hay derecho lo que usted ha hecho conmigo. Juanito, ¿verdad? Lo puedo llamar Juanito. Bueno, así quiere. Su madre le llamaba Juanito. Yo soy ya de la familia. Treinta años. Treinta años que me ha tenido cinta en un banco. Porque yo supongo que todo el mundo conocerá la canción de Penélope. Con su bolso. Con su bolso de piel marrón. De piel marrón no es. Es descaído. Que se entere todo el mundo. Y hay derecho. Creo que queda muy poético con su bolso de piel marrón y no con su bolso de sky marrón. Pero es sky. Treinta años con los taconcitos. Perdón, eso no. No, no, no. Usted no se meta aquí que llevo treinta años buscándolo. Los taconcitos que tengo la espalda. Tengo la columna con una serpentina. Totorcia. Y el culo en un banco de pino verde. Verde. Mire usted cómo me han dejado el culo. Mire usted. Treinta años. Que ni el emoal me sirve ya. No puedo. En un banco de pino verde. Es que no había una cafetería en esa estación. Donde ya me he puesto el frío que yo he pasado. Un cafelito con leche como me iré a venir. Pero señora, en la ocasión, el hombre al que usted estaba esperando en la estación, regresa. Coño, pero viejo ya. Regresa viejo. Pero quiero decir que él tan perverso no es. Pone al final que él regresa. Lo que pasa es que usted no le reconoce. Pero él podía haber cambiado al final y haber venido un muchacho en un BMW, en un descapotable. No un viejo. ¿Para qué quiero yo un viejo? Y además un sinvergüenza. Ese hombre era un sinvergüenza. Que yo le dije que con esto nada, hasta que no me casaba, pues se quitó del medio. En un banco allí sentada treinta años. Haberme dejado en el banco Vizcao Vizcaya. Con el banco Santander. En un banco. Viendo los trenes pasar. Viendo los trenes. Porque todos los personajes que has plasmado en tantas canciones sobre tantos temas, más de trescientas canciones, apareciesen, te pides en cuentas, te dijesen aquí estoy yo y... ¿Seiscientos personajes en busca de un autor? ¿Esto es el nombre de una obra de Firantelo? Sí, de Firantelo. El que yo eran seis o nada más. Bueno, mire, yo quiero pedir disculpas en nombre de Augusto Algueró y mía. No, ¿quién es el nombre? Porque un buen músico, el músico, el músico. El músico, ¿no? Sí. Ahora mismo han dicho, ¿a ti te has hecho el don Manuel Serrat? ¡Ay, mía! ¿Tiene usted a Penélope frente así? Esa es una canción muy vieja ya, Penélope. Usted lleva muchos años ya. Pues no me ve usted la cara que tengo. Que parezco de toda la cara un estucao. Pero ahora estamos en otro momento. Estamos en Sombras de la China, que se ha puesto... Bueno, él... Oiga, sale el disco, se vende a tope, está haciendo un éxito. Hemos visto un vídeo aquí. Sí, aquí lo tiene usted. Pero yo la... Qué mona es, Penélope. Estás comprando tu disco, Penélope. Se corta Penélope con Serrat, ¿eh? Muy tímida, ¿eh? Pues yo la hice con todo el cariño, de verdad. No tenía yo... Pero ¿y por qué me pusiste Penélope? ¿Qué que has hundido en el pueblo? Por lo de Ulises. ¿Qué Ulises? Claro, el de Ulises. La que tejía y despejía. Pues yo no vi ni Ulises ni... Un toque cultural. Es un personaje mitológico. En el pueblo, en el pueblo se cría que Pene era mi nombre y no que mi apellido. Penelope. Yo me voy a cerrar sombras de la China. Mire, le firma usted un autógrafo a Penélope que lo ha pedido encarecidamente. Pero es que te he traído un bolígrafo y un retulador. Mientras, Joamanel. Sí. Gracias. Nada, a vosotros. Suerte. Hasta siempre. Gracias. Deja a mí con Peñuel. ¡Aplausos! 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 ¡Buenas! ¡Aplausos! ¡Gracias!